hola cómo estás agradecida el día de hoy bendecida te saluda jenny molina desde lima perú es por este encuentro santo te saluda adriana baltán leal desde medellín colombia gracias por estar con nosotros hola muy buenos días a todos feliz y agradecida de estar aquí les desearon el estado de washington eeuu marta sarabia gracias bienvenida a marta hermosa bienvenida adriana continuando con el texto de un curso de milagros seguimos en el capítulo 13 el mundo inocente y hoy toca el capítulo 13 punto 8 que dice de la percepción al conocimiento realmente nuevamente es una cachetada para el ego está este texto y dice así en el párrafo uno dice toda curación es una liberación del pasado por eso es por lo que el espíritu santo es el único sanador él enseña que el pasado no existe hecho este que pertenece a la esfera del conocimiento y que por lo tanto es imposible que nadie en el mundo sepa sería ciertamente imposible permanecer en el mundo gozando de tal conocimiento pues la mente que sabe eso a ciencia cierta sabe también que vive en la eternidad y no utiliza la percepción en absoluto por consiguiente no se detiene a pensar dónde está ya que el concepto donde no significa nada para ella sabe que está en todas partes de la misma manera en que lo tiene todo y para siempre hecho está hecho está amén qué bonito mi queridísima marta cuéntanos desde tu experiencia esta bendita lectura hacia tienen que gracias abriana y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan es como tú dices es esa parte de ir entrenando nuestra mente para debilitar ese pensamiento dual es el pensamiento del ego que rechaza toda idea creencia de que el amor es real porque pues es lo opuesto es el ego siempre nos va nos va a enseñar la parte del miedo y no se pueden mezclar o es uno o es otro entonces es o es percepción o es conocimiento la percepción es toda la interpretación que le hemos dado en base a nuestras historias programaciones desde el pasado y que la seguimos repitiendo en nuestro presente en todo lo que vemos en todo lo que hacemos con todas las personas que nos relacionamos y el conocimiento nos viene a dar lo que es el amor lo nos viene a enseñar que nos que nosotros somos ese amor que es una herencia que se nos ha sido dada que no sabemos dónde está porque nos hemos confundido con algunas ideas historias que nosotros mismos nos platicamos recuerdo que el maestro nos decía es que tantas historias te cuentas que es cuáles son esas historias que están siempre pasando por tu mente que eso te alejan del amor entonces porque el amor ahí está es algo que nos corresponde y el conocimiento es esa acercamiento al amor a dios a lo que es real como empieza este curso que es nada real puede hacer amenazado pues es ese conocimiento el conocimiento que somos ese hijo de dios y que de alguna manera cada vez que nos acercamos con este entrenamiento con todo este programa plan de estudios es eso acercarnos al conocimiento de lo que somos y a ese amor del que nunca hemos dejado de detener de ser ese amor dejar de buscarlo y empezar a experimentar lo que somos y pues bueno para esto todo existe todo este programa que se nos da herramientas como la expiación para deshacer esa percepción de esa manera de cómo interpretamos las cosas a mí una vez me vino así la idea de que justo estaba dando una terapia y tenía estos estos accesorios cerca de mí entonces yo decía es que todo lo vemos desde un pasado entonces decía esto es lo que te ofrece el presente en ese momento yo tenía esta pluma que es de si se fijan desde muchos colores toda la variedad de colores que tiene y este es el pasado es solo un color entonces yo estaba dando la terapia para tratar de explicar cómo es que interpretamos ese que tenemos esa percepción viene una persona a nuestro presente que es esta pero por algún movimiento que hace similar si te fijas este tiene este color perdón ahí está naranja por un movimiento que hace nos relaciona con este color del pasado con alguna situación del pasado que se asemeja porque es lo mismo de alguna manera si lo vemos entonces empezamos a dejar de ver lo que éste nos ofrece y empezamos a ver esto que esto fue lo que sucedió en el pasado entonces por más que esto venga a darnos una nueva realidad y reencontrarnos con lo que somos ya dejamos de ver dejamos de ver toda la variedad de opciones que nos da y empezamos a ver esto entonces para eso está la expiación para dejar de percibir esto en el presente y empezar a disfrutar lo que la variedad de colores que nos ofrece la situación a la persona en el presente entonces pues cuando empezamos a quitar a darnos cuenta a través de la expresión que esto solamente es una idea del pasado y que yo puedo quitarla es cuando empezamos a tener la visión de cristo que es mira todo lo que tengo para disfrutar este instante presente entonces es así como se me se me vino como poder separar la percepción del conocimiento estos conocimientos empezar a ver desde el amor empezar a ver todo lo que me ofrece todo lo que tengo para disfrutar este instante presente y esto es pues es la percepción como lo percibí porque en algún momento está esto me dolió en el pasado esta situación de este color por así decir el ejemplo me dolió que se quedó tan grabado que cualquier incidente en mi presente que me lo recuerde es inmediatamente dejo de ver lo que es para empezar a ver el pasado de nuevo y así con cada situación con cada momento es esa relación entonces con este entrenamiento es decir quitando esa esa interpretación para empezar a experimentar el conocimiento gracias muchas gracias marta qué manera tan hermosa de poder entender este tema de la percepción y el conocimiento no y cuando tú ibas comentando la mente pues se va también a esas experiencias esas vivencias no cuando tú ponías ese color y el día de decía guau qué qué mensaje que el universo me da a través de ti a través de adriana a través de todo el mundo no en verdad quiero que te hagas una pregunta tú que me estás viendo el día de hoy me encanta cuestionarme me encanta hacerme preguntas porque de dependiendo de las preguntas que yo me hagan el día de hoy voy a ver este mundo realmente lo que tú has vivido lo que tú has experimentado en el pasado al día de hoy lo estás trayendo constantemente y cómo lo vas a ver checa tus relaciones checa tu vida actual cómo te está yendo y si es así definitivamente este curso de milagros definitivamente te va a cambiar esa percepción esa percepción al conocimiento sufrimos tanto hay tanto dolor hay tanta tristeza por todo lo que ha pasado como decíamos en el texto del día de ayer no vivimos enfocados al pasado al pasado al pasado al pasado qué importante es darte cuenta que tú eres amor que tú eres paz ya dejemos de estar mirando atrás el mirar atrás nada más que sea para poder empoderarte y llenarte de esa de esa fortaleza que tú eres de ese amor que tú eres de esa paz que tú eres desde la gratitud veas el pasado y digas gracias 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 porque a través de este pasado el día de hoy estoy despertando conciencia estoy viendo la vida de otra manera gracias porque me permitiste ser empática porque me permitiste entender esa experiencia pero el día de hoy simplemente quiero ver desde el amor desde la paz que soy bueno efectivamente como siempre jesús nos está poniendo entre las dos opciones que tenemos para elegir siempre y nos habla de la percepción que como decía marta es desde el ego estamos percibiendo constantemente siempre que estamos utilizando esa mente y el conocimiento necesariamente es de dios y acordémonos que cuando vino la loca idea que el hijo de dios olvidó reírse pues efectivamente empezamos a percibir y necesariamente la percepción va a hacer que proyectemos así que volvemos como siempre a la base y es que caímos en este sueño profundo y es lo que estamos soñando así que a través del curso se nos empieza a recordar que es aquello que si somos para poder despertar del sueño profundo cuando empezamos a ver imaginémonos que cada día nosotros el ejemplo que ponía es marca con los esferos es algo nuevo que viene a nuestras vidas pero también cada día estos seres que están siempre que son nuestra familia nuestros hijos nuestras relaciones de pareja nuestra nuestros jefes realmente les podemos dar la oportunidad de que sean otra vez en este instante en este presente diferentes a como ya los vimos en ese pasado porque acordémonos que la ley del ego es cargar con ese pasado de todas esas experiencias que hemos vivido con las personas y ni siquiera es que sean las personas como tal soy yo a través de ese proceso mental que tengo instaurado como si mi papá aparece si mi mamá aparece nuestra historia voy a ir a visitarte y uno es no 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 pero realmente ni siquiera nos hemos ido a mirar que está pendiente por sanar en mi mente que es desde donde está la causa que es aquello que hace que yo no quiera que mi mamá venga a visitar o como es que viene mi hermano mi tío mis amigos y llegó no 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 es que yo no que pereza salir no no me llame no me inviten realmente es allí donde está nuestra causa aquellas historias aquellos guiones que tenemos acerca de aquellos que nos hemos contado pues necesariamente siguen prevaleciendo en ese pasado si nosotros seguimos viendo a las personas y le seguimos cargando como ese resentimiento esa angustia todos esos sentimientos del ego pues realmente es la invitación a ponerlos en la expiación fíjate que cada vez que pensamos que son los milagros y se nos habla de los milagros constantemente pues los milagros nos hablan de que realmente los milagros es una corrección en la percepción realmente el milagro siempre va a ser que encontremos la causa de aquello que se nos está llevando hoy a experimentar así que esos son los milagros que se nos invitan en el curso además de ponernos en un en una enseñanza absoluta en una forma de pensamiento diferente también nos unimos en esa mente que es donde realmente podemos estar todo el tiempo vibrando estamos todo el tiempo haciendo estos ajustes de la percepción porque realmente el conocimiento va a ser cuando recordemos quienes somos y el conocimiento realmente es de dios así que por las percepciones por más santas que sean realmente siempre va a faltar un último paso que ese paso ya lo dio dios en la creación en el momento en que dios nos pensó el conocimiento ha sido nuestro pero caímos en este sueño y realmente es en el sueño del olvido porque el hecho de que no recordemos el conocimiento el día de hoy sino que solamente estemos percibiendo no significa que lo hayamos perdido dios en el momento en que nos pensó a nosotros así como pensó al espíritu santo nos entregó todo su conocimiento toda su luz y no lo vaya no lo vamos a perder es imposible perderlo y es algo que nos dice el curso constantemente es imposible que pierdas algo porque ya te pertenece lo olvidaste pero en este proceso de enseñanza con el curso con las lecciones con la expiación con toda la herramienta que se nos da al instante santo el espíritu santo elige tú por mí y muéstrame esto como tú lo ves dame la percepción correcta a partir de eso vamos a poder ir recordando ir como como si fuéramos hacia atrás pero realmente en el ahora no existe es poder ir a esa memoria y poder transitar ese camino y recordar ese conocimiento que siempre ha estado presente y efectivamente cada vez que nos damos la oportunidad de conectar con el ser sabemos que hay algo mucho más allá que aquello que la percepción que los ojos del cuerpo que esto que estamos viviendo que este sueño que estamos experimentando hay muchísima luz dentro de nosotros y bueno esa es la invitación que nos hace jesús en cada una de sus lecciones gracias adriana gracias esta lectura llega a mi vida perfectamente de verdad gracias el día de hoy permíteme jesús espíritu santo ver con esos ojos de amor y te entrego todo te entrego todo te entrego todo tú eres el único que puede liberar de esa mente de esta mente de ego el día de hoy permítete tú liberar esos pensamientos de ataque permítete tú entregar al espíritu santo al margen de que creas o no creas simplemente hazlo hazlo experimentos y en el párrafo 8 dice cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos te liberarás y gozarás de perfecto conocimiento pues habrás aprendido a liberarte por medio de aquel que sabe lo que es la libertad no no existe la otra persona existe las creencias que están aquí en tu mente y eso es lo que tú atraes recuerda el pacto álmico mientras tú sigas aquí en esos pensamientos no amorosos vas a seguir atrayendo esta situación entonces qué importante es que empieces a liberar y empieces a ver a esas personas desde el amor y me lo digo a mí misma también no y así vas a gozar en completa libertad porque de verdad tener esos pensamientos no amorosos el miedo el dolor lo único que te llevan es a prisionarte y eso no es tu función es y eso no es la función de dios la función de dios es que vivas en libertad en libertad sabiendo quién eres sabiendo para qué estás en este plano terrenal suelta y confía vamos a liberar ese dolor ese miedo si el espíritu santo le vamos a entregar todos esos esos pensamientos de ataque al espíritu santo para que se lo lleve a la fuente y desde ahí retorne y empecemos a tener ya no esa percepción sino esa visión de conocimiento muchas gracias a adriana gracias marta las amo de verdad gracias por sostenerme gracias por sostener al mundo entero con estas maravillosas enseñanzas de un curso de milagros sigamos en este mundo de amor recuerda que somos información somos vibración somos energía depende de ti que este mundo se libere depende de ti está en tus manos el mundo está en mis manos si tú sanas sana las personas de tu entorno sanamos todas nosotras sana el mundo somos luz y vamos a encender esa luz donde veamos la oscuridad sí la invitación a a seguir leyendo esto obviamente a lo mejor se preguntarán ustedes cómo cómo es que es posible empezar a cambiar esa percepción por el conocimiento el miedo por el amor pues es todo un proceso que existe a través de este maravilloso libro que te lo enseña cómo hacerlo hasta aquí está todo y qué la intención es que decidas si nosotros por ejemplo estamos aquí compartiendo es por la invitación es para que tú decidas leer decidas introducirte a las lecciones a los ejercicios diarios porque eso es lo que te va a ir ayudando a cambiar esa percepción y empezar a tomar la decisión como dijiste por ti mismo porque el hacerlo por ti estás ayudando es la curación del pasado porque la curación que habla que como dices el pasado y el milagro es dejar de ver el miedo en las situaciones en las personas en todo lo que está sucediendo en el presente pero para lograr esto pues hay que introducirnos hay que comprometernos con nosotros mismos porque esto es un compromiso personal pero qué bonito que tú tomes la decisión de comprometerte de querer dejar de percibir con los ojos del miedo del ego y empezar a ver esa luz que hay en ti y por lo tanto en todas las personas a tu alrededor a través de ese regalo que te que nos has dado que es la visión de cristo es un regalo es un don que nos ha estado y que como dijo adriana hace rato no esto cuando es un regalo es un don no hay manera de que lo puedas perder pero reconectar otra vez con ese regalo y que cuando tú lo empieces a ver cuál es ese efecto porque todo es una causa y efecto el efecto va a ser paz el efecto va a ser amor el efecto va a ser curación sanación muchas cosas que empiezan a suceder y que eso sea lo que tú compartas en tu hogar y que todas las personas en tu hogar aprendan a través de ti y es cuando las mentes empiezan a unir para crear esa 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 unidad de amor y estas mentes empiezan a compartir a su exterior y esto se va extendiendo por eso la importancia de que con sólo una persona por ejemplo tú que estás aquí el día de hoy viendo tomes la decisión el efecto que va a traer al exterior el que tú tomas la decisión es una invitación como siempre a que tomes la decisión de querer salir de esas de esas situaciones que te dan miedo angustia tristeza y decir tiene que haber otra manera diferente cuál es pues aquí está un camino esto es algo que te ofrecemos verdad entonces pues bueno una invitación de barata gracias gracias marta muchas gracias tus palabras y como todas del equipo de verdad dan tanta paz dando tanta tranquilidad que creo que nos pasaríamos todo el día conversando con ustedes y de verdad la conversación con ustedes es muy nutritiva gracias marta bella adri tus palabras de cierre preciosa efectivamente todo lo que le damos a nuestros hermanos es lo que vamos a recibir necesariamente causa y efecto fíjate que jesús siempre nos está diciendo le está diciendo a la mente ego es que solamente sin entrenar es una mente de mente es solamente y todo el tiempo se lo está diciendo pero es realmente a esa mente ego con la que llegamos seguramente por primera vez al libro realmente es un proceso como dice marta es un proceso que vale la pena cuando te empiezas a ser consciente de tu mente que es tu gran poder tu gran capacidad que tienes a partir de allí la creación pues efectivamente tú vas a comprometerte con eso que si quieres experimentar porque cuando tú empiezas a ser consciente de que es la mente que está tan entrenada de esa manera tan condicionada cuando llegamos a este mundo la que sigue tomando estas ideas y estas pautas pues necesariamente vas a decir ok pero yo no soy esta idea yo no soy este pensamiento yo no soy esta identidad y realmente vas a poder comprender cuál es esa esencia divina así que cada milagro que tú le otorgues a tus hermanos necesariamente va a ser tuyo siempre va a ser primero tu hermano porque razón porque somos uno a nivel de la mente así que cuando vayamos a entregar todos esos milagros pues vamos a entregar esos milagros en nombre de Cristo Jesús cualquier milagro que tú desees va a ser primero para tu hermano y después necesariamente va a ser para ti así que efectivamente es un recordar es un volver a ese origen y a esa causa que siempre está en el tiempo presente lo que pasa es que nos hemos dejado engañar por la percepción del ego como siempre es una invitación a tomar una decisión que es aquello que yo sí quiero experimentar el día de hoy si definitivamente debo quiero y voy hacia un cambio y hacia una dirección diferente y bueno como siempre la herramienta está aquí las lecciones está aquí yo sí es un compromiso y si es una decisión para poder tras caminar este este sendero que nos propone Jesús gracias Adriana Bella yo me voy leyendo este el párrafo uno con la que inicié donde dice toda curación es liberación del pasado no hay nada en este presente sólo el amor de verdad sólo el amor quiero que tomemos conciencia se dan cuenta que es fácil y sencillo todo ya lo ya pasó o sea ya no existe ya no existe ya por favor las mujeres somos muy 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 de verdad recordamos hasta lo mínimo no dejemos de verdad de ser esas recordadoras del pasado no hablamos si te acuerdas hace 20 años no somos históricas dejemos de ser históricas y vivir y vivamos el presente como si fuera el último día si recuerda eso toda curación es liberación libérate del pasado vive este instante si muchas gracias Adriana gracias Marta gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella gracias 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 bendiciones y gratitud gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo